Continuamos Si, aquel tipo Ya se puso violento Se puso loco ¿Qué quieres? ¿Por qué? Yo no tuve nada que ver con tu hermanita ¿Qué estoy diciendo? Parece que si Es raro Estoy seguro que Seguro que Le aplasté Y después le hice Me hacía un No sé Supone que le tienes que hacer hacia enfrente Y el golpe fuerte Para que haga eso Pero ahorita como que le aplasté primero Y luego le hice para enfrente No entiendo Pero una vez más Última, última Hice esto Y luego hice esto Ok Que raro Creo que ese Ah si, ya confirmé que lo que agarré Si era esa cosa El ámbar De caos de fuego Lo que sea Zona peligrosa adelante Que tan peligrosa Intenta saltando ¿Por qué no? Claro Sería una caída Muy leve Leve, leve Zona peligrosa Pelirrosa O peliazul O pelirroja Pelirroja Jajaja Jajaja Toma eso pared Me caes mal ¿Por qué limitas? Si me limitas a caminar En un lugar tan pequeño Es culpa Limitas mi imaginación Así Todo Ok Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vénganse A los cinco Órale ¿No le puedo apuntar a alguno? No Uy si, uy si Al jefe Le puedes apuntar De bien lejos ¿No? ¿Pero a estas cosas? Creo que no Órale Órale ¿Ya? A la de ya dije ¿Pero su tiempo? ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Yo escuché como que algo se encendió ¿Efectos de sonido apenas están haciendo efecto o qué? ¿Efecto? ¿Entienden? ¿Los efectos de sonido? ¿Qué? ¿Son amigables? ¿Claro que no? ¿Qué? ¿Son amigables? Ay, me quiere matar ¿No es tierno él? Ay Ay, qué loquera, qué loquera Ay 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 Ay, sopse pa' atrás Ay Ay Ay, no es lindo Cabeza de cabra Ay Ay Ay, qué bonito Lo intentó Lo intentó Quiero ver si puedo empalar Digo Backstab Te backstab Y tú a mí Yo te hago Backstab Parece que no Es muy grandote Órale, voy a ir por acá Uy 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 Me gole hago Backstab Por aquí No Ah, eso murió Cuando rompemos esto Vamos a romper Ah Qué lástima Me parece ser Una cosa agarrada de ahí ¿Tienes? ¿Quieres bailar? ¿Quieres bailar? Ahí también al otro Úrali, Úrali Tiendenle, es tu saltito ¿No quieres crucer tu salto? Así como este Es chido hacer un salto así Se ve bien chido ¿No? Bueno Lo intenté Lo intenté, digo Lo intenté darle el... Antes de... Una pared que se rompa por aquí Una pared que se rompa por aquí ¡Ah! Soy el rey de las... ¡No! Realmente quieres subir ahí, va Realmente agradecer eso Divertido ¡Ay! Mira, el niño me quiere... Quiere ganar el lugar ¿Por qué desapareces? Deja tu cuerpecillo Tu cuerpecillo ¡No! El poder del lag está contigo El lag está contigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Antes visiting! ¡Antes visiting! ¡Antes visit! ¡Antes visit! ¡Antes visit! ¡Escuches! ¿Me regales algo? Un casco de calavera estaría chido Toma eso Toma eso, pared ¿Qué te parece? ¿Podría caer por aquí? ¡Ah! ¡Ya te vi! ¿Qué rayos? ¿Qué rayos eres? No me digas No me lo esperaba Más mínimo Lo siento Está impredecible No sé por qué, pero sí me lo imaginaba Que lanzaría fuego Qué lógica Una jarra Lanza fuego Eh, un gusano de tierra Al parecer Como esa cosa de ahí Como Un insectito Ah, lástima que no traigo mi veneno Creo que ahí dice que está en una fogata adelante Tiene un voto Tiene un voto Significa que no es verdad El gusanito Hola, señor gusanito Hola, señor gusanito Mira si está la fogata ahí ¿En serio? ¿Qué es la agresividad? ¿Podemos ser amigos? Nadie en este mundo quiere ser mi amigo ¿Por qué crees que juego videojuegos? Porque nadie quiere ser mi amigo No, espera Demasiada información personal Te golpeo Te golpeo con mis Grandiosos 15 de daño Espero que te gusten Voy a intentar mi grandiosa flama Ah, no, no Traigo Sudor Sí Con sudor Toma eso ¿Eh? ¿Con ese? Con ese golpe Ya está mi arma en riesgo ¿Qué? ¿Qué? Broma, ¿verdad? Así que tengo 154 de los... ¿De los cuántos el máximo? Voy a usar esta cosa Sacrificar esta arma por el bien De la... Ah Muy bien ¿No te llevas este encuentro? Este encuentro Supone que le pegue Un gusano Sí, ese ha sido Arma A veces no es necesariamente esa arma A veces es otra Como esta que traigo Ah, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Sí, ya está Ya se fue La... Ah, como dio esa habilidad Está bien Más o menos Siempre he estado en cero Has destrozado mi... ¿Cómo es? ¿No le di? ¿En serio no le di? Ah He tenido mi orgullo Ah, no me agarres No me muer... No estoy... No me muerdas ¿Quién te crees que eres para morderme? No 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 Mal... Esa malcriada esta ¿Para? 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 Esto es demasiado fácil hacer Desde aquí Desde este ángulo Esto es demasiado fácil Necesito un maestro Necesito un maestro 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 de Puppets of Moonstrings No me importa No me parece que la... Me lastimara tanto Pero... Así es 60 Ok Sí, creo que eso es todo, ¿no? Podría, pero... Creo que ya casi no voy a usar ese escudo Por un tiempo ¿Para todo? Dependiendo de la situación Puede que incremente esa fogata más O puede que la deje así A ver... 30... Ajá... Si tiene 30 de... De nueve, así que quiero... ¡Ah! ¿Cómo es? He vencido al gusanote He encontrado la fogata mágica Fogata que me libera... Esto... ¿Qué rayos es eso? Eso no se ve... Muy agradable No se ve agradable Esto... Son unas pisadas... Ah, claro Ahora aparecieron las... las cabras Y también, ah, claro, esto pasa No traigo la La espada No debería traerla Eso que el fuego se cae Eso es físico Es prácticamente posible, tal vez, si les sabe Ahí hay una Neblina, eso es rápido Bien Oh, hello Ya veo otro ahí abajo Los dos El monstruito, el monstruito El monstruito se murió El monstruito ya se murió ¿Por qué los monstruitos siempre? Señor monstruito Yo no lo quería matar ¿Me dejó otra opción? Me dejé golpear a propósito Para hacer la La pelea más emocionante ¿Saben? ¿Saben? No es emocionante Si nos está chido Es emocionante Veo un señor cabra por allá Veo un señor monstruo por allá Veo Veo Una cosa por aquí Veo Veo Un trasero Veo unas flechas Veo otro gusano Veo otro gusano Te voy a matar con mis movimientos frutales. Ah, eso que hasta ahí llegas. Ese es tu límite. Ese es un límite demasiado grande. ¡También puedo hacer eso! Ese es un límite. ¿Qué tal? ¿Cuánto necesitabas para usar una de esas? Tengo curiosidad. 46. Apenas voy a llegar a 40. Veamos. ¿Qué he ganado tras derrotar al mostrote? Todavía no, nada. Todavía nada. ¿Por qué? Tienes que derrotar todavía a otro mostrote. Y luego traspasar el lugar. Y luego parece que subes allá arriba. El mostrote, el mostrote, el mostrote me quiere matar. Me quiere matar. Más porque soy el bueno, ¿verdad? Wow. ¿Verdad? Es porque soy el bueno del juego. Admítelo. Una justicia. Una justicia injusta. Quiero suponer que estos tampoco reaparecen. Eso quisiera saber. Lo que... Lo que yo quiera. Pero lo que yo quisiera... No es lo que debe ser. Intenta pelear desde... O sea que va a salir otro gusano o qué? Eps. Claro. Como te detesto. Gusanito por aquí. Gusanito por allá. Gusanito por todos tus datos. ¿Puedo usar...? Ah, no puedo intentar uno de estos. ¿Este no me envenena? No. Creo que debería decir ahí... ¿Qué dice? Tiene un efecto... Envenen... 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 Ah... La patada... Con dos manos... Jajaja... Ese... Y ese... Con dos manos... El mismo... El mismo... A ver... La distancia... Calcular la velocidad... La posición... Juxtaposición del aire... Órale... Va uno... Va dos... Va tres... No se envenenó todavía... No se envenenó todavía... Ah, no traigo... Eh, ¿dónde me lo puse? Acá... Creo que no lo voy a poder envenenar... Solo date por vencido... En cuanto a envenenarlo, claro... Ya me deseo... Me dio demasiadas opciones... Uh... Verdecito... Por si quiero hacerme otra... Verme divina... Y quien se cae... Y quien se cae... Sale otro... Wush... En tres... Dos... No... Tres, dos, uno... Tres, dos, uno... Uno y medio... Ya lo sabe... Dos... Va... Un momento... Un momento... No me acuerdo... No me lo acabé... Así que vaya... ¿Estás más cerca? ¿Eh? Así que quieres pelear, ¿eh? ¿Eh? No crees mucho, ¿no? Más porque estás... Colgado al techo... Ándele... Uy si... Uy si... Estoy colgado al techo... Uy si... Uy si... Nada más miedo... El otro... El otro... Estaba... Hacia... Y tus gases... A ver... Golpes... 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 Un... Red... Titani... Chongo... Supongo que con el rojo... Es para los de fuego... Este... Empezar a lanzar su ataque... Desde antes de que... Me sacó... Un... 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 Entre más... Entre más matas... Más aumenta su... Inteligencia artificial o algo... ¿Por qué tanto play todo por un cofrecito? ¿Cuál es un cofre vacío? No hace nada... Órale... Chon chon chon... 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 Chon chon... Chon chon... Oh... Creo que es útil... Flashflame... Es el sucesor... A la otra cosa... Chaosflame... Incrementa... Me... Me refuerzo hasta 10... Sí... Ok... Creí haber visto un caminito hacia arriba... Un camino hacia abajo... Por si quieres... No... No... Gracias... Gracias... Pero no gracias... Gracias... Pero... Pero... Pero no... 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 Nunca... No... La vaca yendo La vaca yendo ¿No me entendieron? ¿La vaca? ¿La vaca? ¿La vaca? ¿No? ¿No es divertido? Pues discúlpenme Disculpe que mi chiste no sea tan gracioso Va a apuntarle a esta cosa En la cabezota ¿Qué tal le gustó eso? ¿No le gustó? Yo veo que no Está muy poquito ¿A que se muera? Que flojera Si me hubiera comprado Esas cosas que envenenan Tu arma Aunque creo que no funcionaría Con un arma divina Creo que no Quiero pasar por acá Me caga ¿Se puede o qué? No No se puede ¿Es el de inmigración o qué? ¿Usted? Que cabezón Así está Así está más latoso Yo te quiero matar Quiero matar Yo tengo un mejor plan 3, 2, 1 Ah, no le di Ahí va en el camino De su flamita Eh, ¿puedo agarrar esa cosa Que está ahí? Señor ¿Eh? No No puedo ¿No me lo permite? ¿No? Ok No, bueno Sería incapaz de agarrar algo Si usted no me lo permite Ahora que no está Creo que Sí me lo Creo que ahora sí me lo permite Jijiji Exactamente Eso es lo que pensé Pero nada puede detenerme De golpearlo por la espalda Billy ¿Qué hice? ¿Realmente? Ah No me agarré No Exit Ayus Si tan solo hubiera alcanzado Mi ataque Chafa Chafa ataque Ok Yo no Voy a cambiar de Mágenes Voy a intentar Bones de fuego Tal vez No Bones de fuego Contra Algo que Vive en un lugar de fuego En serio Veneno Targo de veneno Bueno Vamos a dejar este cacho de video aquí Y continuamos En un ratito La venganza Contra los gusanitos Bueno Nos vemos Bye 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 bye